Quiero agradecer la presencia del señor Intendente, de José Luis, de Viviana, de todo el gabinete, presencia de todos, de público en general. Bueno, estamos en otra Expo Vivero, en la octava. Todos los años, bueno, se trabaja mucho para realizar esta Expo Vivero, así que acá estamos, como siempre. También quiero agradecer a todas las áreas del municipio que colaboran, no voy a nombrar uno por uno, porque por ahí me olvido de alguien, pero agradezco a todas las áreas que colaboran para que esto se pueda realizar. Y bueno, también quiero agradecer a la parte de tránsito, a la policía, médicos, enfermeras. Bueno, la verdad que, bueno, mucho trabajo, pero bueno, año a año tenemos esta gran fiesta. También agradezco a la Comisión de AFESA, que también tanto trabaja. Le agradezco a Diana, a Gustavo, en especial a Jessica, que todos los años están innovando cosas para que esta fiesta sea distinta. Así que, bueno, seguiremos trabajando para que año a año poder realizar esta gran fiesta que tenemos en Cazón. Y bueno, los cazoneros tenemos que estar orgullosos de tener esta fiesta. Muchísimas gracias a todos.